El 17.2 la temperatura, Daniel Alassia está listo. Actualizamos los temas importantes de la mañana, nos ponemos en forma y en situación. Esto es lo que hay que saber a esta hora. Daniel, buen día. Buen día, Lagarto. Muy buenos días para todos y todas. Con críticas a Nisman Rafecas desestimó la denuncia contra Cristina. El juez consideró que en la acusación que presentó el fiscal antes de morir, no había delitos consumados. El fallo elogió además la actuación de la Presidenta y del Canciller Timerman. Cristina, por otra parte, aprovechó el cambio de gabinete para fortalecer el rol interno de la cámpora. Capitanich y Manzur dejaron sus cargos para ser candidatos y fueron reemplazados por Aníbal Fernández y Daniel Goyán. Y Guado de Pedro fue el recambio con mayor significación política. El déficit subió 80% en un año y llegó a 185.000 millones de pesos. Los gastos subieron un 46%. Pero claro, hay ayuda del Banco Central y la ANSES. Porque si no, el rojo sería de 300.000 millones de pesos en este país. Los colectivos tienen recorridos secos y desvíos por lluvia. No sabíamos esto. Cada vez que llueve, hay zonas intransitables, dicen las empresas. Entonces nosotros vamos donde nos parece para no romper los colectivos. Febrero destruyó las calles, sentenciaron. Un adolescente, nueva víctima fatal de la violencia urbana que fue baleado el miércoles y que falleció ayer en el hospital de urgencias. Hay detenido por el ataque a una persona y otro partícipe está identificado. Vecinos de la villa o el barrio 9 de julio denuncian que están a merced de las familias que venden droga, están armadas y cometen asaltos. Varias viviendas precarias fueron quemadas como represalia por denunciar. Los vecinos claman por protección policial. Con honores, sepultan a Lingera Willy en el cementerio del Vaticano. Era un sin techo amigo de obispos y cardenales. Murió en enero y el Papa dio la orden que tuviese un funeral de lujo. Otro tema internacional, Corea del Sur. Subieron las acciones, pero bastante, del fabricante de preservativo más importante de ese país tras la legalización del adulterio. Legalización, pongámoslo entre comillas, porque antes se penalizaban las infidelidades en Corea del Sur. Hasta con dos años de cárcel. Pero la firma, ahora, como esto cambió, que produce unos 50 millones de preservativos para diferentes mercados del mundo, tiene las acciones a mejor precio. Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, acá está.